Una imagen que podría repetirse esta marea humana, miles de personas, de venezolanos, cruzando la línea limítrofe con un solo objetivo, compra comida. Esto ocurrió en el mes de julio cuando se abrió temporalmente la frontera Colombo-Venezolana. Hoy en Puerto Ordaz hay una cita muy importante. Así es Ruth, lo hemos dicho desde principios del programa. Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos van a revisar la situación de la frontera binacional, cerrado hace casi un año por orden del gobierno chavista. Ambos mandatarios podrían discutir el levantamiento del bloqueo y anunciar medidas para combatir el contrabando y el narcotráfico en la zona. Por los fuentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que unen Colombia y Venezuela, históricamente han pasado de un lado a otro millones de personas. Se trata de una de las fronteras activas más grande del continente. Para los habitantes de Cúcuta, Ureña y San Antonio del Táchira, la línea limítrofe es casi imaginaria. Dicen, somos de aquí y de allá, somos uno. Lo inédito era tener un cerco, una barrera que finalmente fue levantada en dos ocasiones en el mes de julio y evidenció la crisis venezolana. Porque nos estamos muriendo de hambre, en Venezuela hay una crisis que nos está matando, que nos está matando. Revocatorio ya. Domingo 17 de julio, al llegar a Cúcuta, una noble bienvenida inesperada. Al menos 70 autobuses fueron habilitados para llevar a los ciudadanos de forma gratuita hasta los supermercados de la ciudad. Las unidades de transporte portaban carteles que decían, bienvenidos a Colombia, hermanos venezolanos. Los llevaban a comprar alimentos. Mira, la situación está que no hay ni siquiera vacunas. A el bebé tuve que venirlo a vacunar aquí, porque en Venezuela no hay ni siquiera vacunas para los bebés recién nacidos. No hay medicinas de ningún tipo, no hay pastillas anticonceptivas. Y es una paradoja, porque fíjate, no hay pastillas anticonceptivas, pero tampoco hay leche, tampoco hay pañales para los niños. Entonces, ¿cómo hacemos? Esa avalancha de ciudadanos llenó por completo Cúcuta en búsqueda desesperada de alimentos y medicinas, que en su país no consiguen, ni siquiera haciendo largas filas. Estamos pasando hambre, estamos pasando necesidades, no hay mercado y donde venden el mercado se forman unos desórdenes que la gente se estropea unos con otros por comprar cualquier cosita. Estos son los tres puntos fronterizos que fueron desbloqueados temporalmente ese domingo. Según la Cancillería colombiana, unos 63 mil ciudadanos vecinos pasaron. El objetivo, uno, comprar comida, la que escasea en su país, la que no consiguen o la que no pueden pagar a los vendedores irregulares. Aunque en menor medida, también hubo actividad en el puente fronterizo José Antonio Páez entre el Departamento Colombiano de Arauca y el Estado Apur en Venezuela. En un solo día, superaron con creces los registros de la semana anterior. El 10 de julio, habían sido unos 35 mil los ciudadanos que ingresaron para hacer mercado. Es muy crítica, los sueldos no alcanzan. Por ejemplo, hay personas que comen un solo día. Nosotros nos unimos cuatro hijos y mi persona, los cinco trabajamos y salen lo mero de a poquito. Tenemos que comer a veces una sopita porque no hay arroz, no se consigue. Y es que lo pasan de aquí, lo pasan casi el triple. En su momento, se planteó en Venezuela la ruta del turismo de abastecimiento. Se trata de venezolanos que desde distintas regiones del país planeaban un largo viaje de hasta unas 10 o 15 horas en carretera para acercarse a la frontera y cruzar. El gasto inmenso, el sueño, volver con las bolsas llenas de lo que en tiendas cercanas a su casa no consiguen y quieren llevar a su mesa. En el TN24 está la base aérea de Catam en Bogotá, desde donde va a salir el presidente Juan Manuel Santos hacia Puerto Ordaz, Venezuela. Saludamos a nuestra periodista Carla Arcila. A Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Los saludo desde el aeropuerto militar de Catam, donde en las próximas horas viajaremos con el presidente de la República a Venezuela. Más exactamente a Puerto Ordaz, que es en el estado de Bolívar, que es el lugar donde se va a llevar a cabo esta reunión bilateral entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para revisar el tema de la reapertura de la frontera, que recuerden ustedes está cerrada desde el año pasado. Esta reunión se llevará a cabo a eso de las dos de la tarde hora venezolana, es decir, una hora Colombia, y el presidente de la República estará acompañado, por supuesto, de la canciller María Ángela Holguín y también de los ministros de Minas, Comercio y de Defensa. Recuerden que desde que se cerró la frontera, pues hubo más o menos 1.600 colombianos que fueron expulsados de territorio venezolano que vivían allí, y otros más, unos 19.000, abandonaron el país de manera voluntaria para evitar correr la misma suerte. Esta reunión se da días después del encuentro que tuvo la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, con su homóloga, Adelcy Rodríguez, en Venezuela, para adelantar el ambiente para esta futura reunión con el presidente de la República. Por ahora, esta es toda la información. Les entregaremos más detalles. Más adelante, desde Venezuela, Carla Arcila, NTN24. Carla, gracias. Vamos a estar, por supuesto, enlazándonos contigo. Más adelante, cuando se realice esta reunión, 1 de la tarde hora Colombia, está prevista, a 2 de la tarde hora Venezuela. El próximo 19 de agosto se cumple, efectivamente, este primer año del cierre fronterizo ordenado por el régimen de Maduro. El chavista sustentó esta clausura en la frontera debido a la supuesta presencia de grupos paramilitares en la zona. Ese mismo argumento, o con ese mismo argumento, expulsó a más de 21.000 colombianos que vivían de forma irregular en territorio venezolano. Aquí les presentamos un poco de la historia, de lo transcurrido durante esta última época. Una decisión unilateral que se informó el 19 de agosto de 2015. El motivo, según el chavismo, una patrulla militar y un civil atacados en la frontera por supuestos paramilitares colombianos. El resultado, seis municipios del occidental estado Táchira cerrados por 72 horas. He tomado ayer la decisión, luego del ataque que hubo contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de cerrar por 72 horas la frontera por los pasos de San Antonio Ureña, como primera decisión. Un día después se extendió por 60 días más, argumentando prácticas del paramilitarismo y contrabando de la cesta básica venezolana hacia Colombia. He decidido prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera, más allá, mucho más allá. Después anunciaremos el alcance de este plan. Pero esa frontera queda cerrada, pues, hasta nuevo aviso. Miles de ciudadanos venezolanos y colombianos afectados por la medida. El comercio en caída y la crisis humanitaria evidente. Pese a ello, el gobierno colombiano mantenía la diplomacia. La canciller María Ángela Holguín se mostró respetuosa de la decisión al afirmar que era una determinación soberana. Yo le reitero que es una medida soberana del gobierno venezolano. No tiene que consultar la medida del cierre de su frontera. Esperamos poder dar captura a estos delincuentes. Estamos, como le digo, trabajando fuertemente con ellos y coordinadamente para poder hacerlo así. Entendemos que son las 72 horas y vamos a esperar ahí que otra decisión toman. El 23 de agosto el chavismo inició la operación de liberación del pueblo. Dos mil efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana registraron casa por casa los barrios donde habitaban colombianos en Venezuela. Allí empezaron las deportaciones y el gran éxodo. Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia, solo en los primeros seis días del cierre fronterizo, al menos 1.088 colombianos fueron deportados. Mientras el hambre, la separación de las familias y el desespero eran las imágenes del día a día en la frontera, una reunión entre las cancilleres en Cartagena terminó con el acuerdo para que los ministros de Defensa se pusieran al frente del tema. La administración de Juan Manuel Santos pedía respeto a los derechos humanos y exigía al gobierno de Maduro permitir a los ciudadanos recuperar sus pertenencias. El régimen venezolano no satisfecho con ello decidió el 28 de agosto la extensión de los cierres en la frontera en el estado Táchira, además de los pasos en Amazonas, Apure y Zulia. Ha decidido cerrar la frontera de la zona número 2 en el estado Táchira, en los municipios de Lobatera, Ayacucho, García de Evio y Panamericana. La frontera, Lobatera, San Juan de Colón, La Fría y Colóncito. A partir de las 5 de la mañana se aplica un plan especial de cierre. Maduro insistía en culpar a los colombianos residentes en la región límite y referencia a los causantes de la escasez de alimentos y medicamentos que padece Venezuela. Reuniones poco frecuentes entre ambos gobiernos extendieron la situación por un año. Las conversaciones se congelaron en octubre pasado ante la imposibilidad de lograr acuerdos sobre temas de seguridad, lucha contra el contrabando y la extorsión. Sin embargo, el pasado 30 de junio en Caracas, los ministros de Defensa retomaron los diálogos en busca de una solución definitiva a la problemática.